Con el sano orgullo y compromiso de los granmenses de saberse ganadores de las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional, se efectuó la 42 graduación de la Universidad de Granma en la Plaza de la Revolución de Bayamo. 670 jóvenes vivieron el momento que corona el esfuerzo de cinco años de estudios al graduarse. La Máster Narcis Bueno Figueras, rectora de la Universidad de Granma, al intervenir afirmó que desde la práctica y la constante superación y la autopreparación como profesionales podrán aportar a la sociedad en un contexto socioeconómico decisivo. En la ceremonia académica fueron galardonados con título de oro 22 jóvenes, también reconocidos los más destacados en la vida cultural, del deporte, el mérito científico y el liderazgo de la FEU. Revelador, tres muchachas como graduadas integrales, Geisa Ortiz Travieso, de Estudios Socioculturales, Yanely Pérez Bosa, de Cultura Física, y Legna Pérez, de la carrera de Licenciatura en Educación Preescolar. Cuando llegue septiembre, en sus puestos laborales, estos profesionales sabrán del desafío de ser un buen trabajador. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.